Hotel Oro Verde de Cuenca ha sido seleccionado por sus clientes dentro de TripAdvisor como el segundo mejor hotel de Ecuador de una selección de únicamente 10 establecimientos. Para ampliarnos esta buena noticia se encuentra en nuestro estudio de Cuenca Marcelo Ferrari que es el gerente del hotel. Bienvenido en boga y felicitaciones por este nuevo logro. ¿Cómo está Marcelo? Hola María Antoñeta, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tus felicitaciones también. Imaginate que estamos muy orgullosos por este logro obtenido. ¿Qué significa para el Hotel Oro Verde de Cuenca seguir escalando en los rankings? Porque no solo es el segundo hotel del Ecuador sino también se ubica en el puesto 21 de 25 hoteles seleccionados en Sudamérica. Bueno realmente es una satisfacción enorme, nosotros venimos ascendiendo ya, hemos entrado en esta categorización hace 3 años. En 2014 estuvimos en el puesto número 12, en el 2015 estuvimos en el puesto número 7 y ahora hemos accedido al segundo puesto en Ecuador y número 21 en América del Sur. Entonces es una satisfacción muy grande, obviamente es un compromiso mayor porque día a día tienes que seguir mejorando. ¿Cuál es la misión y la visión de tu empresa? Bueno la misión y la visión de esta empresa para resumirte en este tema específicamente es ser un referente de la hotelería ecuatoriana y siempre brindar un servicio de excelencia. Entonces nosotros tenemos también un lema que lo compartimos y trabajamos día a día con nuestros colaboradores que es que cuando un huésped o cliente entra por primera vez por la puerta de nuestro hotel es un cliente o un huésped y cuando se va queremos que sea nuestro amigo. Y te puedo asegurar que lo logramos en muchas oportunidades. ¿Qué estrategias se implementa para poder competir en este negocio? Bueno siempre es estar pendiente del cliente, estar muy muy apegado, estar cada minuto, cada segundo pendiente de él, saber cómo descansó, su llegada, a qué hora llega, ir a buscarlo, recibirlo. Los clientes que son muy VIP y que son muy frecuentes siempre tienen un detalle especial en su habitación al momento del ingreso. Entonces todas estas cosas hacen que la calidad de nuestro servicio sea reconocida. ¿Cómo miren ustedes esa capacidad de competencia con las empresas hoteleras internacionales? Bueno cada día la reputación online es muy importante. Entonces todos los hoteles del mundo hoy por hoy trabajan muchísimo en esto. Todo el mundo quiere estar en TripAdvisor porque es uno de los sitios más importantes donde los viajeros al momento de hacer una reservación buscan el hotel o la ciudad que se van a dirigir. Y ahí es donde empiezan a revisar los comentarios que realizan los huestes. Para tener una referencia. Correcto, para tener una referencia de a qué tipo de establecimiento va a llegar, ¿verdad? ¿Y con cuánto personal cuenta Hotel Oro Verde de Cuenca? Nosotros tenemos 95 colaboradores y realmente es un equipo fantástico porque realmente este logro obtenido es de cada uno de ellos porque permanentemente desde la persona que está haciendo limpieza, el botones, la doncella que hace en la habitación, todos trabajamos con esa mentalidad de dar un servicio de excelencia. ¿Qué los hace a ustedes diferentes? ¿Qué servicio ofrecen? ¿Qué los diferencia con respecto a los demás hoteles? Yo creo que lo que nos hace diferentes es que realmente amamos lo que hacemos, lo hacemos con muchísima pasión y es eso, estar muy preocupado de la experiencia que vive cada uno de nuestros huéspedes. Hoy por hoy eso es lo que uno tiene que hacer vivir al cliente, una excelente experiencia en tu hotel en todos los aspectos, ya sea una habitación cómoda, un buen desayuno, una buena gastronomía, cordialidad en el servicio y principalmente que ese huésped sea reconocido. ¿Con cuántos distintivos o certificaciones ustedes cuentan? Bueno, nosotros tenemos de TripAdvisor hemos estado en los tres últimos años en la categoría de mejores hoteles del país, esta sin duda es la más alta porque ya pudimos entrar dentro de los 25 mejores de Sudamérica. El año pasado también estuvimos segundos en un concurso de Ecuador Potencia Turística, este año también hemos recibido premio, todavía no nos ha llegado la placa, pero tenemos el orgullo también, fuimos escogidos por Expedia, Expedia es otro de los buscadores de reservas. Correcto, otro buscadores de reservas y hemos sido seleccionados con el premio Best 2016 que solo se otorgó a 80 establecimientos en América Latina, sacándolos del Caribe porque ellos son muchos más, ¿verdad? Pero en el mundo son 3.500 hoteles que recibieron esta nominación y estar dentro de los 80 de América Latina también es una satisfacción muy grande. ¿Y cuáles son sus planes a corto, a mediano y a largo plazo? Bueno, ahora la Hotelería Cuencana está atravesando una crisis bastante difícil, realmente han sucedido cosas en nuestra ciudad y la situación económica del país se ha complicado, entonces estamos muy enfocados principalmente este año en tener una muy buena rentabilidad del negocio y tenemos una ventaja grande que estos logros que nosotros tenemos sirven mucho para fidelizar al cliente, entonces siempre nos escogen y cuando llegan a nuestro hotel están muy a gusto y eso hace también que nos recomienden. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y un gusto nuevamente estar aquí con nosotros. Claro que sí, Marcelo, muchas gracias por acompañarnos y éxitos, que continúen cosechando todos esos buenos logros en el Hotel Oro Verde de Cuenca, que estén muy bien. Muchas gracias. Siempre bienvenido, amigos televidentes los invitamos a visitar nuestra página web, ya que ustedes van a poder compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telerama.es, ahora está totalmente renovada y la tienen, pueden visitarla, además pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es, ya lo saben.